¡Vamos! 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 ¡Panicia! ¡Vamos! 0 a 60! ¡Pare to the metal! ¡Ok! ¡Ok! ¡50 dinero! ¡Pistolero! No seas culero! ¡No te quiero, aquí te espero! No tengo miedo si soy serio lo que dices, no te creo, creo Zero to safety, dentro to the metal, es el dinero, pizolero, es el culero No te quiero aquí te espero, pero tengo miedo si soy serio lo que dices, no te creo, creo Real rekin, that's real, no love, no love Time to wake up, you know we up and it's time for slackin' Yeah homie we out here, yeah we get it, crackin' Yeah you know we active, yeah you know we actin' ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!